ENTRE LAS ESTRELLAS NO PODÍA ASÍ FUE COMO SE DIÓ INICIO A LA SEXTA EDICIÓN DE TELETÓN U.S.A. Y AL IGUAL QUE CADA AÑO, LA SOLIDARIDAD DE LAS ESTRELLAS NO PODÍA FALTAR. QUÉ FORMA TAN ESPECTACULAR DE COMENZAR ESTE TELETÓN U.S.A. ¿CÓMO TE SENTISTE? HONRADO. YA ESTÁ ACÁS UNA GRAN EDICIÓN RODEADO DE TODOS ESTOS NIÑOS ENTRE LAS ESTRELLAS NO PODÍA Y HAY ALGUIEN CON QUIEN TELETÓN U.S.A. SIEMPRE PUEDE CONTAR. MAITE, YO SÉ QUE LA ADRENALINA Y LA EMOCÓN QUE SE SIENTE CUANDO CANTAS EN UNO DE TUS CONCIERTOS DELANTE DE TUS FANS ES MUY ESPECIAL, PERO ¿QUÉ SIENTES CANTANDO EN UN ESCENARIO COMO EL DE TELETÓN U.S.A.? BUENO ES UNA EMOCÓN MUY GRANDE PORQUE ADEMÁS VA CON TODO EL CORAÓN Y CON LA INTENCIÓN DE LA MEDALLA. TENEMOS QUE LLEGAR A NUESTRA META PARA PODER SEGUIR APOYANDO A TODOS NUESTROS NIÑOS Y DARLES UN MEJOR FUTURO. ¿Y ANTES DE QUE CANTARAS QUE ESTABAS EN UN MOMENTO MUY ESPECIAL, QUE ESTABAS DANDO UN BESO O QUE ESTABAS COMO ORADO, ES ESTA TU MEDALLITA? SÍ. ¿DE QUÉ SE TRATA? ESTO ES MI MEDALLA QUE NO ME QUITO POR NADA DEL MUNDO Y NO SOY CAPAZ DE SALIR DE MI CASA NI DE SALIR A CANTAR SIN ANTES ORAR, DARLE LAS GRACIAS A DIOS, PEDILE QUE ME DE MUCHAS FUERZAS, QUE PROTEJA A TODAS LAS PERSONAS QUE VAN A ESTAR AHÍ EN EL ESCENARIO, PERSONAS QUE VAN A SER PARTE DE ESTE SHOW. ES ESA SENSIBILIDAD QUE TE HACE APOYAR TANTO A ESTOS NIÑOS. CLARO, UNO CON LOS NIÑOS SIENTE ALGO TAN LINDO, ES ÚNICO VER ESA INOCENCIA DE ELLOS. ¿CÓMO TE SENTISTE CANTANDO CON TU MAMI? AH, EN ESE MOMENTO COMO ESTABA TAN ENFOCADA, DICE OK, TENGO QUE HACERLO BIEN, EN CUANDO TERMINÓ COMO QUE DIJE AHORA SÍ, ME LLEGÓ LA EMOCÓN DE CREER, DIJE NO PUEDO CREER, Y QUE HACERLO. ES UNA SORPRESA DE LA TECHNOLOGÍA, DE LA TELEVISÓN, PUEDO HACER ALGO ASÍ, QUE NUNCA SE ME HIZO EN CARNE Y HUESO CANTAR CON ELLA, PERO PUES AHORITA YO CREO QUE SÍ, ESTA CANCÓN SALÓ DE LA NADA, Y FUE UNA SORPRESA, UNA CANCÓN DE MI MAMÁ, REALMENTE, CON VOZ DE MI MAMÁ, A MÍ NO MÁS SE ME DIÓ ESE HONOR DE GRABARLA CON ELLA, REALMENTE ES UNA CANCÓN DE ELLA, ELLA LE PUSO EL TÍTULO, EL NOMBRE DE LA CANCÓN, YO NOMÁS PUES, MI TÍO JUAN ME DIÓ LA IDEA DE HACER LA DUETO Y PUES AQUÍ ME TIENE. A MÍ, A MÍ DE LAS COSAS QUE ME GUSTAN MUCHO ES QUE CUANDO TÚ TIENES LA OPORTUNIDAD DE APORTAR YA SEA TU TALENTO, LO QUE FUESE, OBVIAMENTE YA TODO EL MUNDO SABE QUE YO TENGO UNA HIJA CON DISCAPACIDAD, ¿QUÉ TIPO DE TERAPIAS ESTÁN DANDO ALLÍ? EL YO QUERER HABLARLE A USTEDES SOBRE EL CRIT ME HACÍA FALTA IR, PORQUE NO SOLAMENTE IR ME DABA ESA FUERZA A NIVEL, NO SOLAMENTE DE PALABRA, SINO MORAL, DE PODER DECIR USTEDES QUE ESTÁN HACIANDO LO CORRECTO EN DONAR CON EL CRIT, AQUÍ TÚ NO TE PUEDES RENDIR, PERO LO MÁS IMPORTANTE ES LA AYUDA Y LA ATENCIÓN Y LAS TERAPIAS TEMPRANAS, PORQUE MIENTRAS MÁS TEMPRANO TÚ AGARRAS UN NIÑO CON DISCAPACIDAD, MÁS RÁPIDO LO PUEDE APRENDER, Y LO PODEMOS HACER UN NIÑO INDEPENDIENTE PARA EL FUTURO. UNA VEZ MÁS, TELETONE USA TODA LA OPORTUNIDAD DE AYUDAR A QUIENES MÁS LO NECESITAN, GRACIAS A TODO EL APOYO, GENEROSIDAD Y SOLIDARIDAD DE USTEDES, DEMOSTRAMOS QUE ESTAMOS UNIDOS MÁS QUE NUNCA. MÁS QUE NUNCA, PAULA. DEFINITIVAMENTE, FUERON DOS DÍAS MUY EMOTIVOS. DINOS, ¿CÓMO VISTE TÚ CUANDO OLGA NOS ESTABAS COMENTANDO CADA VEZ QUE ELLA VISITA EL CRIT, QUE ELLA ESTÁ MUY ENVUELTA? LA VERDAD ES QUE OLGA HA SIDO ESPECTACULAR. SE ENAMORA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS NIÑOS DE TELETONE, DE LAS MAMÁS, GRAN DEFENSORA DE LAS MAMÁS. ELLA VA DICIENDO, SÍ, O SEA, ADMIRO A LOS NIÑOS, PERO MÁS ADMIRO A LAS MAMÁS. ES CIERRO. MÁS ADMIRO A LAS MAMÁS QUE ESTÁN DETRÁS DE ELLOS TODOS LOS DÍAS, VIENDO QUE SE SUPEREN, VIENDO QUE LLEGUEN A SUS METAS. MÁS ADMIRO A LAS MAMÁS.